Vamos a atender sus propuestas para que la labor que realizan se fortalezca día a día y también mantendremos un diálogo permanente, señaló Mauricio Saúl Rivero, candidato del PRI, PANAL y Verde Ecologista a la Gobernatura, al participar en un foro convocado por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Entre los temas fundamentales que se abordaron en el encuentro para que la industria restaurantera local tenga más oportunidades de crecimiento se encuentran la vinculación del turismo con el sector gastronómico, agilizar la tramitología, garantizar la capacitación y, sobre todo, dar certeza de mantener la seguridad y tranquilidad que tantas inversiones trae al Estado. Saúl Rivero afirmó que trabajará muy de cerca para generar un sistema de capacitación y educación, además que en su administración se buscará convenios de colaboración para que la inversión pública sea productiva y, en cuanto al turismo, dijo que se cuidará que la demanda económica de su sector se vea fortalecida y hacer posible que en la agenda de promoción del Estado se incluya la gastronomía. Notivisión.